hola mi nombre elton juan bienvenidos al canal los títeres enseñan valores pon mucha atención hoy estudiaremos las cinco vocales a de abeja la letra a e de elefante la letra e y de iglesia la letra i o de oso la letra o u de uva la letra u y estas son las cinco vocales suscríbete a nuestro canal los títeres enseñan valores